Bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos una serie de vídeos de terror real que te dejará impactado, comenzamos Freddy Cuellar de Paraguay nos envió un vídeo muy extraño de una cámara de seguridad de un mercado de su región, vamos a ver lo que registraron pero está grabando o no? Si está grabando, está grabando ahí le voy a ver acá en indonesia una motocicleta hace algo simplemente increíble, vamos a ver lo que sucedió en indonesia angélica de mazatlán méxico y varios de nuestros seguidores nos enviaron un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, una chica publicó un vídeo en su facebook en donde al grabar a su mascota capta algo sumamente extraño, este es el documento un turista graba la lo lejos del océano, algo simplemente sorprendente. Vamos a verlo. Nuestro seguidor José Ibarra nos envió un documento en donde un juguete en su casa se comporta de manera extraña y bastante aterradora. Esto fue lo que registro. ¿Cómo puede estar fijándole un juguete si no? ¿Cómo está llenándose en lo que mí? ¿Nadie te está tocando? ¿En qué campo? Antiterrorismo. Entonces está entrenado el armamento explosivo y combate mortal. Bien entrenado. Entonces al Hotel Fairmont. Mueve la cabeza. Suena. Mueve la cabeza. Mueve la cabeza otra vez. Mueve la cabeza. 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 Mueve la cabeza.. Mueve la cabeza. Mueve la cabeza. ¡Tenemos el ordenador de 16 euros! En Argentina unos jóvenes hacen una exploración urbana un bosque, lo que encuentran dentro es impactante y bastante escalofriante, este es el documento. Está acuático, está dentro de un barrao. ¿Loco qué es esa weá? Es un weón. No, es como una armadura. ¿Qué mierda esta weá? Es como cuando un pico te hace. ¿Qué mierda esta weá? Aguanta para el pico la weá. Está bacán esta weá. Saca esa weá. Esta weá es mía, loco. Oh, la zorra esa weá. Weón, llévemoslo weón y llévemoslo a esta weá. Weón, llévemoslo a esta weá al toque weón, está bacán. Weón, vamos, vamos. Vamos a buscarlo a va. Vamos al toque weón. Weón, ¿qué te fue eso? No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños. Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar, así como contenido de libro que hemos publicado en video. No dejes de tenerlo, sin más que agregar, bienvenidos a Pacillo Infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.